Bueno, a mí me diagnosticaron de bebé y la primera infancia con la dieta no fue nada difícil porque se acostumbra a comer de una manera. Después, en determinado momento me hicieron una biopsia que dio bien y en esa época, hace 40 años, no se conocía mucho y pensaron que estaba curada. Entonces empecé a comer de todo y no tuve ningún síntoma y después, muchos años después, como 10 años después, más o menos, nos enteramos de que no se curaba y ahí tuve que empezar a hacer otra vez la dieta y ahí en plena adolescencia fue sumamente difícil. Por eso empezó mi mamá a cocinar para otros celíacos también porque realmente no se conseguía nada, lo que se conseguía era horrible y además, bueno, era muy difícil en la adolescencia enfrentarse con la gente y contar qué era la celiaquía, ¿no? Porque imagínense que no se conocía nada. Hoy en día hay gente todavía que no sabe lo que es, en aquel momento nadie sabía qué era. Y, bueno, esa época fue muy difícil. Hoy en día es muchísimo más fácil, hay mucha oferta de alimentos, hay inclusive restaurantes que ofrecen comidas aptas y la gente ya sabe lo que es. Entonces también hay algunas personas, no son todos, pero hay muchas personas que ya lo tienen en cuenta cuando te invitan a comer, por ejemplo, porque suele suceder, aunque parezca mentira, que te dicen venís a comer, llegás y hay fideos con tuco o pizza o... y es un momento muy incómodo porque no... es un desprecio no comer, pero no lo podés comer. Y por otro lado tampoco tenés otra cosa, ¿no? Pero hoy en día, y por suerte, como es más conocido, hay mucha gente que sí se preocupa y cuando organizan un evento te tienen en cuenta. Me parece que hoy en día es solamente cuestión de organización y se puede llamar una vida tranquilamente normal. Si uno tiene... es organización nomás, cuando planificás a dónde ir a comer, ir a comer a un lugar que vos sabés que tenga algo que te puedan ofrecer, o cuando te invitan a comer también, hacer el comentario o asegurarte de que vas a tener algo, después en tu casa tener todo lo que te sirva para poder comer normalmente. Sí, yo creo que es... se puede vivir normalmente, digamos, no hay... no es nada del otro mundo, es solamente una cuestión de acostumbrarse y de organizarse, de tener los recaudos, de no mezclar en casa, por ejemplo, si uno es el único celíaco, no mezclar las harinas con gluten, ponerlas bien separadas para que no se contamine, y eso, tener siempre organizado... Yo tengo en el freezer, por ejemplo, mis pizzetas y todo, cosa que si viene gente a comer y piden pizza, yo saco del freezer y me preparo una rápidamente, o... así, tener... recabo de estar... lo visto, digamos, para que no te sorprenda algo.